¿Qué quieres decir con que se casarán mañana, Kerem? ¿Perdiste la razón? ¿Qué parte no has entendido todavía? Mañana nos casamos y se acabó. No digas tonterías. No sabes lo que estás haciendo. No entiendo por qué tanta prisa. Ya basta, por favor, tranquilos. No entiendo por qué debes reaccionar de esta manera. ¿Qué importa si nos casamos mañana o en un mes? ¿Qué más da? Mejor déjenme en paz ya. No te vayas, Kerem. ¿Por qué lo decidimos? Te viste sin consultarnos. Ahora dices que te casarás mañana como si se tratara de una broma. Humeyra, no vine a pedirles permiso, ¿comprende? Solamente quería avisarles. Ahora lo tienen que aceptar. Esta boda se realizará. Ya dejen de oponerse. Ay, no, de verdad voy a perder la razón. ¿Por qué actúas como un imprudente? Claro, nunca se los debí comentar. Pude haberme casado sin avisarles. Hijos, por favor, ya cálmense. Kerem, mi amor, te lo ruego. Tranquilo, siéntate un momento, mi vida. Tenemos que hablar, ¿sí? Ven, siéntate. Humeyra, tú también. Siéntense. Escúchenme, quiero decirles algo. Kerem, hijo, tu hermana está en su derecho. Está sorprendida. No entiende por qué la prisa. Además, no te has explicado. Es que no hay nada que explicar, entiéndelo. Iba a casarme en un mes, pero ahora será mañana. Ya no quiere una ceremonia, así que no veo por qué debemos esperar. ¿Y le preguntaste por qué? Me pregunto qué está planeando esta vez. Porque Parla sabe que todo el mundo se opone a esta boda. Es por eso. Y no te preguntas por qué, ¿eh? Ay, a mí también me sorprendió, hijo. Sabes, hasta ayer Parla no dejaba de hablar de una gran ceremonia. Y de pronto se da por vencida. No sigamos hablando de esto, tía. La boda se celebraría eventualmente, con o sin ceremonia. Además, ¿no es mejor acabar con esto enseguida? Hablamos de un matrimonio, Kerem. No es algo que durará solo dos días. ¿Por qué quieres acabar con eso enseguida, como si fuera una sentencia de muerte? Hermana, estoy cansado. En verdad que estoy cansado de esto. Lo hablamos el otro día, ¿no es así? Para entonces faltaba un mes, sí. Ahora será mañana, ¿qué importa? Ya es suficiente. No quiero más discusiones. Será mañana, ¿de acuerdo? La decisión ya está tomada. Así que pueden asistir si les parece. Kerem, amor, piénsalo un poco. Ya lo he pensado mucho. Por eso lo decidí. ¿Qué tristeza? Él no quiere escuchar lo que le decimos. Espero que en un futuro no se arrepienta. ¿Estás diciendo eso en serio, tía? No creo que a Parla se le haya ocurrido por sí sola la idea de convencer a Kerem. Ah, pero, oye, ¿qué estás diciendo? Dime, ¿pero piensas que yo le aconsejé que se casaran de inmediato, hija? Umeira, tienes razón. ¿De dónde sacaste esa idea absurda? Bueno, creo que todos estamos algo nerviosos. Y no debemos seguir discutiendo por esto. Señora Macide, está muy nerviosa. ¿Quiere descansar un momento en su habitación? No, estoy bien. No te preocupes, linda. Solo estoy un poco cansada. ¿Y ahora qué pasará? ¿Vamos a permitir que se case con ella? Entonces, ¿qué podemos hacer, eh? Tu hermano está muy decidido, hija. Bueno, yo no asistiré a esa boda. No está bien. No lo voy a hacer. ¿Qué quieres decir con que no irás, Umeira? ¿Cómo puedes decir eso? ¿Eh? No importa lo que pase, tienes que estar al lado de tu hermano. Solo porque hace algo que no nos agrada, ¿lo presionaremos de esa manera? No podemos hacerlo. No podemos hacerlo. Oh. ¡Gracias!